Cabello, cejas, barba, cachetes, codos, muñeca, ombligo, rodillas, todillo, talón. Talón, tobillo, rodillas, ombligo, muñeca, codo, barba, cachetes, cachetes. Cajetes, cejas, cabello, muy bien, ahora su cabeza. Cabeza, ojos, nariz, boca, oreja, cuello, hombros, brazos, manos, dedos, uñas, pecho. Pecho, estomago, 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 pontis, piedras, pies, dedos. Estomago, pies, piernas, estomago. Estomago, estomago, pecho, uñas, dedos, manos, brazos, cuello. Ombligo, cuello, orejas, boca, nariz, ojos, cabeza. Estomago, ya, goed, muñeca.